El día sábado y domingo tuvimos la visita de personal de Pachuca, realizando una brigada médica dental, pues traían una unidad móvil en la cual brindaron servicio a personas de diferentes localidades en nuestro municipio. Maestra, ¿cuántas personas se lograron atender? Un aproximado de 45 personas. ¿Todos estos servicios gratuitos? Claro que sí. Le estamos dando seguimiento a esas jornadas que ya con anterioridad habían venido a enlistar a esos beneficiarios. Bueno, primeramente, pues nosotros hacemos la focalización en las comunidades a través de los delegados, visualizando las personas que requieren una prótesis dental o extracción dental también en su defecto, pues no necesitan más que cubrir ese requisito, portando credencial de lector o recibo de luz, son los únicos documentos que se requieren para esa atención.